¿Qué tal mi gente? Bueno, aunque a Olga nunca quería coincidir con Jorge Javier, al final para estar en el All Star tenías que coincidir en la gala y al final pues se tenía que dar esa conversación. Ha roto el hielo, ha roto el hielo Jorge Javier, como no podía ser de otra manera, preguntándole cosas y vamos a ver exactamente qué habrían dicho y vamos a ver a quién le dedica el salto. También algo bastante interesante a tenor de las últimas circunstancias que se han dado tanto en su familia, ya no solo por el documental sino por el fallecimiento de su madre de Descanse Paz. Dicho esto, vamos a ver cómo han roto el hielo y es que según el televisero, porque no hay vídeo de esto, me refiero, no han sacado ningún corte de esto, pero a nosotros sí que nos interesa comentar esta noticia. Jorge Javier ha vivido una conexión muy tensa con Olga Moreno en el estreno de Superviviente All Star, que ha podido cortar con un cuchillo. Superviviente All Star ya es una realidad en Telecinco, puesto que los concursantes ya se han estrenado, a excepción de Adara, que también le van a preguntar, Jorge Javier le va a preguntar por Adara, ahora lo vamos a ver, eso sí, en vídeo. Desde ese entorno paradisíaco y antes de dar comienzo a la aventura y lanzarse desde el helicóptero, Jorge Javier Vázquez ha podido hablar con cada uno de ellos, pero si una conversación ha dado de lo que hablar, esa ha sido la que ha mantenido el presentador con Olga Moreno, había expectación por esa primera toma de contacto entre ambos, sobre todo los que hemos seguido el documental, hemos seguido YouTube y tal, sabéis que detrás hay un pique impresionante, evidentemente se ha atacado a la familia de Olga Moreno muchísimo, ya no solo a Antonio David, sino a su persona, a su familia, a Rocío Flores, en fin, que también era parte de su familia, o sea, se le ha hecho mucho daño, de una forma directa o indirecta, se le ha hecho mucho daño. Cabe recordar que el presentador fue especialmente duro en los platos de la que fuese mujer de Antonio David, por si fuese poco, Jorge Javier no le entregó el cheque del premio de superviviente a Olga Moreno, puesto que por motivos personales no presentó la final, en la que superviviente se proclamó ganadora, por su parte, Olga Moreno evitó entregar el cheque a su sucesor el año siguiente, para no coincidir, y se habló de que se quiso vetar al propio presentador. De esto se habló, pero nunca ha sido demostrado, primer punto. Y segundo punto, ¿creéis que una persona tiene la suficiente fuerza, una simple concursante, tiene así la fuerza de vetar a todo un Jorge Javier Vázquez Mediaset? Yo no me lo creo. Otra cosa es que no quiera coincidir con él y tal, pero yo no creo que poniéndole una balanza le diga a Jorge Javier, quítate tú para ponerla en ella. No, no, no. Bueno, empieza la tensión, ¿no? Una relación marcada por los ataques, las tiranteses del pasado por el tema del documental de Rocío Carrasco. Bueno, dicha conversación no ha tardado en llegar, tras dirigirse a un par de concursantes, el presentador ha encarado su encuentro asegurando, en algún momento tendremos que romper el hielo. Olga, buenas noches. De forma tajante y seria, el superviviente ha contestado buenas noches a todos. Bueno, y a mí también, ¿no? Ya sabéis, esa sorna, esa guasa, esa ironía de Jorge Javier. Al no recibir respuesta de Olga, un tanto irrespetuosa, según pone el televisero, a mí me parece que estuvo bien, el conductor de la cara ha vuelto a insistir. A mí también supongo, sí, ¿no? Sí, a todos, por supuesto, le responde ella. Seria, evidentemente, no puede forzarle una sonrisa. A lo mejor él sí lleva el show o el teatro, pero ella, oye, con el daño que le han hecho, como entenderéis, pues ella no puede estar de risita, que queréis que os diga. Lejos de cesar su conversación, Jorge Javier ha vuelto a preguntarle por la aventura. Ante ello, y sin abandonar su seriedad inicial, Olga Moreno ha desvelado bien, al contrario de todo, con muchas ganas, mucha ilusión y con ganas de que empecemos. Estás un poco seria, son impresiones mías, ha reseñado el presentador. Ante ello, Olga ha vuelto a insistir, no, no, ¿qué va? Seria, no puedo estar al lado de ella, refiriéndose a Marta Peñate, que es un show, es imposible, no, no, estoy bien. Lo que pasa es que está lloviendo cada vez más. Yo creo que ahí ya fruto un poco de los nervios, pues, pues bueno, se buscó un par de excusas, ¿no? Pero entiendo que sí, que estaba tensa y que estaba seria, precisamente porque le estaba preguntando a él. ¿No es plato de buen gusto que el conductor del programa sea Jorge Javier Vázquez cuando sabía que iba a eso, evidentemente? Pero no es plato de buen gusto y evidentemente, pues, no podía estar con una sonrisa. Es verdad que ayer fue el día de romper el hielo. Seguramente en el próximo programa ya haya esté mejor cuando se refiera a ella, la mencione, le pregunte. Yo creo que él también va a medir muy bien los tiempos, aunque juegue con la ironía, creo que no va a ser duro con ella. Creo y espero, ¿no? Porque sería un poco injusto. Y ya luego, pues bueno, Jorge Javier ya empezó a preguntarle a otros compañeros. Vamos con algo bastante importante. ¿Qué sucedió con Adara? La opinión de Olga, que fijaros, si Olga sabía lo que iba a pasar, que en ningún momento dice no, no, yo creo que se va a tirar. No, no. Fijaros lo claro que tenía las cosas a Adara, que a Olga le quedó la sensación de que no se iba a tirar y no se tiró. ¿Vale? Y también vamos a ir un poco con ese saludo antes de tirarse. Lo que me da más miedo son las pruebas, la verdad. Las pruebas me dan muchísimo miedo lo que es la, sobre todo la de la ruleta. Bueno, seguramente, como no lo puedo poner en pequeñito, creo que no lo puedo poner en pequeñito, seguramente estáis viendo media pantalla borrosa, ¿vale? Así que disculpadme, lo importante que escuchemos el contenido, que por derecho copyright seguramente me darán la lata. Ojalá no me toque la noria, pero espero, bueno, el hambre también, me da mucho miedo. Hoy está el día fatal, hoy el día la lluvia, no sé, da miedo un poquito de todo, pero también voy a intentar disfrutar muchísimo. Lola, ¿a ti qué es lo que te da más miedo? A mí este momento, las alturas lo llevo fatal y el salto es lo que me da más miedo, lo demás está chupado. Lo demás está chupado, ¿no? Ya te digo que me ha llamado muchísimo la atención veros al principio a los 10 concursantes y estabais como quien se enfrenta a un examen durísimo, estabais todos como muy concentrados. Sí, es duro, es duro, sabemos que es duro, pero si somos estrellas, pues hay que superarse, o sea que, adelante. Pues sí. Ahora retoma con Olga otra vez, de nuevo. Olga, ¿cómo has visto tú a Dara, Olga? A Dara la he visto bastante mal, pero bastante tocada. Yo la entiendo por parte, pero sí que es verdad que yo le he dado los mejores consejos que le puedo dar. Fijaros, la entiendo por parte, porque claro, una cosa, a ver, todo el mundo que ha ido ahí tiene su cosilla de pasé malos momentos, también buenos, pero también malos, y a todo el mundo se le reabre un poco, ¿no? Pero si ella se decidió a ir, lo que no entiende, o lo que yo vislumbro que creo que quiere decir, ¿no? O lo que yo interpreto por lo que está diciendo Olga es, tía, si has decidido ir, es porque estabas segura como te vienes abajo en el último momento, ¿no? Es lo que no se entiende. Bueno, realmente eso se llama ataque de pánico, ahí poco se puede hacer. No sé si se va a tirar el helicóptero. Fijaros, ¿eh? Cómo tenía claro Olga que lo típico que se suele decir, ¿no? En pleno directo, a lo mejor mucha gente hubiera dicho no, pero es una tía valiente, seguro que se tira, ¿no? ¿No? Está diciendo, creo que no, y así fue. Tengo mis dudas. ¿Por qué? ¿No sabe si se va a tirar del helicóptero? ¿Por qué, Olga? Porque se ha quitado ya las zapatillas y el chaleco como tres veces, y ella dice que no, que no, que no, que no. Y por mucho que todos los compañeros estemos intentándolo, pero que le dice, que le da pánico. Que le da pánico al helicóptero. También es normal, ¿eh? No, pánico, está en superviviente. Lo ha entendido a la perfección, está en superviviente. Es lo mismo que ha explicado ella. Está recordando muchas cosas, lo mal que lo pasó, es muy reciente, y bueno... Sí que es verdad que para ella es más reciente que para resto, hace un año. Hasta hace poco ha tenido todavía las trabas de las huellas, las marcas de superviviente, porque ha estado con la barriga inflamada después de haber abandonado su superviviente con una bacteria que parecía que estaba embarazada, insisto, de verdad, como de tres meses, cuatro meses. Durante mucho tiempo teníamos, de verdad, entiendo, ¿no? Con una chica joven que se quiere ver bien, y verse así durante varios meses, ¿no? Uf, tiene que ser complejo, ¿eh? Yo espero que se tire del helicóptero. Espero. A ver qué pasa. Lola. Olga, está todo preparado. O sea que, Olga, adelante. Puedes ya lanzarte al mar. Bueno, ahora viene el saludo, ¿no? ¿A quién se lo dedica? Se está moviendo ya el helicóptero. Y bueno, como siempre, el salto, vale, el salto se lo quiero dedicar a mi madre y a mi padre. Buena, entonces. El salto que Olga Moreno le dedica a su madre y a su padre. Recordemos que la madre de Olga ha fallecido reciente en la larga enfermedad. Olga, el helicóptero está también muy alto para Olga. Es mejor no pensárselo. Yo cuando veo a los concursantes, para arriba, para abajo, me lo pienso, ¿no? De verdad, es como... ¿Qué estáis haciendo, no? Bueno, pues esto sería todo, mi gente. Bueno, no sé cómo habéis visto ese, no sé, encontronazo. La verdad que sí, yo lo diría que es un encontronazo. Era romper el hielo. Creo que a partir de ahora ya vamos a ver una Olga y un Jorge Javier más tranquilos. De hecho, aquí en esta siguiente conexión ya se ve que, bueno, hablaban ya de lo que le preguntaba sin esa tirante, no esa tensión que tenían, ¿no? En fin, espero que les vaya todo bien, que podamos ver un gran reality. Aquí lo vamos a comentar, mi gente, Superviviente Oletar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.